¡Media! ¡Media! La provincia verde recibió con alegría al presidente Rafael Correa y sus más cercanos colaboradores. Aunque antes de instalado el gabinete itinerante, en una entrevista para medios locales, el primer mandatario ratificó el cambio de tres o cuatro de ellos. En general, tenemos extraordinarios ministros avanzados en todas las áreas, industrias por ejemplo. Hemos crecido al 7%, pero eso requiere desarrollar las industrias básicas, tal vez un enfoque un poco más técnico, etc. Entonces, le hemos aceptado la renuncia a esa extraordinaria ministra, que es Verónica Acción. Paco Velasco dejaría su curul en la Asamblea para tomar las riendas de la cartera de cultura. Tenemos que sacar adelante la nueva ley de cultura, ya es un problema más bien político. El legislador prefirió no dar declaraciones, ya que como anticipó el secretario jurídico de la Presidencia, los movimientos al interior del Ejecutivo se oficializarán la próxima semana. Tienes que esperar al presidente del Congreso a dejar el cargo, que eso demora por temas de retención de cuentas. Y cuando esté listo el arquitecto Cordero, posicionamos a todos los ministros. Esto mientras, en política exterior no habrán variaciones. Luego de revisar personalmente los videos solicitados al gobierno peruano, el presidente Correa ratificó su apoyo al embajador ecuatoriano en ese país, Rodrigo Río Frío. Señores, o sea, nuestro embajador ha sido agredido. ¿Por qué tenemos que sacarlo? Los diplomáticos tanto de Perú como Ecuador retornaron cada uno a su país para que los gobiernos analicen el caso. Lo prioritario para nosotros es mantener las relaciones que están en el mejor momento. Luego de la noche cultural, el primer mandatario y sus secretarios de Estado se prepararán para el enlace número 320, que se transmitirá desde la Plaza Cívica Nelson Estupiñán Vaz. Desde Esmeraldas, con cámaras de Miguel Caza y David Santillán, Vanessa Herbaz, Ecuador TV, su televisión pública.